Vamos a empezar con la cumbia Vamos a ver con el noticiero de nada más El noticiero de la cumbia A ver si está listo y preparado con su testa Entonces tenemos la paciencia Aquí está la más para hacer su testa Aquí está la cumbia 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 Estamos a la cumbia Aquí está 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 la cumbia ¡Vamos! 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 J tule! ¡Vamos! ¡Vamos! Y tu cara lo cumple mi ópera dice tu ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Ven el hombre! ¡Suéle! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!